Tristemente, vemos que en otros estados, en otras ciudades, ya comenzaron y ya tienen más de 50 mil carros mexicanos. Y sabemos también que hay gente que se está yendo de nuevo el arredo para las ciudades esas mencionadas, como es ya Nuevo León, que ya tiene más de los 65 mil carros, Victoria, Tampico, aunque ya los pararon, pero también se estuvo yendo gente para allá. Y eso nos afecta porque los impuestos, marca en el decreto que los impuestos se deberían quedar en cada ciudad, en donde se haga cada trámite. Nos afecta mucho. Yo ahorita estoy pidiendo una junta con la diputada federal, Ana Laura Huerta, y con la presidenta, Veráusa Municipal, también para poder unir fuerzas y ver, Veráusa, de qué manera apuramos y presionamos a los del Repube, ya sea Veráusa Federal o del Estado, pero no podemos seguir esperando. Esto es de la de ya, Veráusa, nuevo el arredo, Veráusa tiene que ser partícipe del decreto, Veráusa, de los beneficios, Veráusa, que trae todo esto y queremos, Veráusa, juntar fuerzas. Gracias.